Muy bien. Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos nuevamente a su clase de marketing digital con inglés corporativo. Inicia tu futuro hoy. Vamos a ver. Muy buenas noches. Gracias. Esperando que todos se encuentren muy bien y, sobre todo, que puedan estar desarrollando algún tipo de práctica, analizando cómo es el comportamiento del tráfico de aquellas personas que siguen sus páginas. Ya vamos a entrar un poquito más a la parte de las redes, pero esta información es base porque los SEO donde se originan es en los sitios web. Por supuesto, así como el video corto que les envié esta mañana a su WhatsApp, podemos ver cómo es el comportamiento, cuáles son las palabras claves, cuáles son algunos elementos importantes que van a lograr que haya una mayor audiencia a las publicaciones que yo estoy desarrollando. En ese sentido, nosotros tenemos esa correlación que existe entre los sitios web, las redes sociales y todo el tráfico que se genera de todo aquello que nosotros publiquemos con o sin ánimos de vender algo. Préstele atención a esta situación. Todas las actividades que nosotros vamos desarrollando, si usted ya se dio cuenta, cuando inicia búsquedas en sus diferentes navegadores, de diferentes artículos, no es que nuestros teléfonos inteligentes tengan algún tipo de artilugio mágico y que le va adivinando qué es lo que usted hace, qué es lo que usted piensa, qué es lo que a usted le gusta. Simple y sencillamente se van descifrando aquellos algoritmos de acuerdo a los parámetros de comportamiento, perdón, no son parámetros, de acuerdo al comportamiento que usted tiene con el navegador. Así es como funciona este famoso Search Engine Optimization. Igual funciona para las redes sociales, pero voy a centrarme primeramente en lo que nosotros normalmente googleamos. Dejo a un lado el sitio web, pero de repente usted empieza a buscar lugares para ir a cenar y de acuerdo a la ubicación que usted tiene y de acuerdo a otras búsquedas previas de comidas que usted a lo mejor ha pedido, lugares que ha visitado virtualmente y otros. El Google, estamos hablando primero en el celular, le empieza a arrojar una serie de datos para que están relacionados con el comportamiento que usted ha venido teniendo. De la misma manera sucede con los buscadores que nosotros tenemos en las tablets, el buscador que nosotros tenemos en nuestro, en nuestra computadora laptop o computadora escritorio. Si usted es bastante curioso o curiosa, se da cuenta de que existe una cuentecita que está asociada a Chrome y a Google. Todas estas se van integrando y me refiero únicamente a estos navegadores porque son los que yo más utilizo. De hecho, son los navegadores más poderosos que existen porque tienen múltiples motores y están relacionados muchos con las redes sociales. Pues en el caso del Gmail o el Gmail, usted sabe que es un requisito indispensable contar con una cuenta de estas para poder tener activo su teléfono Android. Y según dado caso, pues usted tiene un teléfono diferente, pues deberá de tener algún otro tipo de cuenta. Pero para estos casos particulares, estos motores empiezan a guardar su información y usted lo tiene personalizado seguramente. Puede tener uno o dos navegadores o puede tener dos o tres, dependiendo cuál sea el uso que usted le brinde. En función de esto, se va almacenando la información. Pareciera ser de que cuando nosotros vamos a abrir nuestro navegador o vamos a ir a las redes sociales de cualquier tipo, de repente le empieza a aparecer ciertas sugerencias de lugares, de personas, de cualquier producto, de cualquier servicio, porque el navegador reconoce que usted ha estado visitando y que ha estado solicitando información de estos determinados lugares y empieza a hacerle las sugerencias. Así es como funciona, ya ha traducido un lenguaje bastante coloquial, le voy a llamar así, no con un lenguaje tan técnico como hemos estado desarrollando nuestra clase y lo hago pues a manera de una retroalimentación para que nos vayamos ubicando de cómo es que funciona esto. Así es la prevención de que quizás es una de las partes más áridas en el sentido de que la información de los SEO, de los backlinks y toda esta información que vamos a desarrollar es bastante técnica, pero que es necesario que la manejemos porque ustedes dentro de su emprendimiento y dentro de sus actividades tienen que conocer cómo esto funciona esto. Tal vez no de lleno, tal vez no hacer del todo una práctica en estos pequeños espacios que tenemos, pero sí está obligado a conocerlo. Entonces ya decíamos información sobre los backlinks, qué es lo que se está enlazando, conocer qué es lo que está haciendo la competencia para que de alguna manera esas búsquedas que hay en la competencia le puedan servir a usted, tanto para el diseño de sus futuras estrategias como para también buscar algunas palabras que sean similares a las suyas y que de esa forma le vaya orientando sus sitios a los posibles o potenciales compradores. Ahora en la tarde tenía una conversación un poquito, le voy a llamar cocosa o algo divertido porque estábamos hablando de ciertas adaptaciones que tenemos que hacer con algunas estrategias y me decía esta persona, mire, si prácticamente lo que vamos a hacer es adaptar lo que está haciendo Colombia al modelo salvadoreño. Sí, es más o menos un copy-paste. Sí, me dice, y nosotros en marketing también lo podemos conocer o le podemos llamar el famoso benchmarking. La verdad es que me causó bastante gracia, pero hasta cierto punto digamos que tiene razón. Entonces toda esta información de gráficos, de los alcances que tienen, de acuerdo a los dominios, lo que están buscando las demás personas, me sirve a mí para que yo pueda orientar con las palabras claves y poderlas ir amarrando. Aquí nos da un detalle más estructurado, cómo podemos hacer nosotros para conseguir información más específica sobre los enlaces y algunas direcciones de cada uno de los dominios. Así como también podemos ver puntuajes, puntuaciones, perdón, o puntajes, fechas, lugares inclusive de personas que han visitado nuestro sitio web o el de la competencia. Toda esta información más adelante nosotros también la podemos descargar para poderla utilizar en nuestro beneficio. Recordando que toda esta información estadística es muy valiosa es muy valiosa para que nosotros podamos reorientar nuestras campañas de publicidad y evitar de que nos vayamos a llevar una sorpresa más adelante que no logramos el impacto que nosotros deseábamos. La información es descargable, la tenemos en archivos de Excel y la tenemos en archivos de CSV, que es bastante similar al Excel y nosotros la podemos manipular a nuestro antojo para poder ubicar, para poder discriminar algunos elementos que a lo mejor no son tan importantes de acuerdo a los segmentos que nosotros querramos llegar. Como caso número tres, si esto usted, yo sé que no lo pierde de vista, pero si en algún momento todavía usted no lo tiene escrito en una estrategia, hágalo. Y nos referimos específicamente a definir objetivos y los famosos KPIs. Esos KPIs son los indicadores clave de rendimiento, los Key Performance Indicators, así se conocen. Esta es una actividad estratégica que todo emprendedor, todo comerciante, todo dueño de empresa, todo gerente, supervisor, debe de poseer objetivos específicos y la forma de cómo alcanzarlos. Es decir, el método que yo voy a utilizar para el alcance de los mismos, así como también los porcentajes que deben de ser medibles. Ningún objetivo debe de carecer de medición, porque a lo contrario nosotros no podemos determinar qué tan exitosos o qué tanto hemos fracasado en nuestras estrategias. Es importante para el SEO, así como también para los negocios, poder evaluar y poder tener una meta clara hacia donde yo quiero llegar. Los objetivos son el resultado final de lo que nosotros queremos conseguir. Los KPIs son valores medibles que le ayudan a conseguir estos objetivos. Entonces, mis estimados y estimadas, yo aquí les hago a ustedes un llamado a la conciencia para que puedan redefinir, elaborar, estructurar los objetivos y los KPIs. Importante, y esto se lo recomiendo también aparte del marketing tradicional, que sus objetivos estratégicos deben de estar íntimamente relacionados con estos objetivos y KPIs. Una empresa, por muy grande que sea, debe de poseer dentro de sus planes estratégicos o dentro de sus planes operativos anuales o planes operativos, tal vez no son anuales, sino que no les han determinado una fecha para su ejecución, debe de poseer la misión, la visión, los valores y las políticas. Porque de estos elementos, en una planeación estratégica, vamos nosotros a definir cuáles son los objetivos. Estos no necesariamente deben de estar indicados en dólares, puede estar indicados en porcentajes, pero deben de existir. Una vez definidos estos, nosotros tenemos contra qué comparar la información que vamos a recibir de forma estadística al momento de medir el SEO. Ahora, entrando en materia del marketing digital, ¿cuáles son los KPIs, los Key Performance Indicators, que nosotros debemos de monitorear? La primera es el tráfico orgánico, que hablamos ayer sobre esto. Número dos, el posicionamiento de las palabras clave. Número tres, los backlinks. Y estos últimos dos, que son los que voy a desarrollar a partir de este momento, es el CTR, que es el porcentaje de los clics. Y número cinco, los problemas de cobertura. Así que, con estos dos KPIs, vamos a darle cierre a esta parte del SEO. Así que, veamos a qué se refieren estas terminologías. Estamos hablando siempre de sitios web. Ya me voy a pasar a lo de las redes. CTR medio es el porcentaje de personas que hacen clic en tu web después de verla en Google. Hay personas que puede ser que solamente la cierren, que no navegan dentro de su página web. Un CTR más alto significa que han habido más clics. Por lo tanto, ha habido más tráfico. Ahora, esta no es la única razón para hacer un seguimiento. En Google, se utiliza el CTR en esto del algoritmo para posicionarse a la hora de que nosotros hacemos una búsqueda. Es decir, en la medida que hay más clics dentro de la página, esa página va subiendo para que cuando otro usuario venga a buscar alguna información que esté relacionada con sus productos o con sus servicios, esta aparezca dentro de la primera. La página que consigue más clics nos va a indicar que es más relevante, que es algo más concreto y que debe de estar dentro de las primeras posiciones para que las personas puedan acudir a estas. La forma más fácil de conseguir esta cifra es utilizando algo que se llama el Google Search Console, que está en el lado izquierdo el rendimiento. Pero para esto, pues, ya le voy a poner yo una imagen. Entonces, aquí es bien importante, cuando nosotros tenemos un sitio web, que tengamos algunos enlaces, botones, caminos, atajos, información que sea vistosa, que sea atractiva y que genere este tráfico. Es decir, que todo ese contenido pueda mantener pegado a alguien viendo qué información existe ahí. Y esa es una gran diferencia que hay con las redes sociales. Usted entra a una página de Facebook y la información es como vertical. Entonces, usted se puede ir aburriendo y lo puede ir pasando. Por supuesto que también se contabiliza, pero de una forma diferente al CTR medio. Al igual pasa con Instagram, al igual pasa con TikTok. Pero en el caso de los sitios web, en la medida que nosotros vamos colocando los botones que sean mucho más atractivos para las personas y que no sean confusos para que la persona no se nos vaya a ir porque no encontró algo, nos va a aumentar ese CTR. Entonces, ¿a dónde encuentro yo esa información? Dicemos ahí a la de izquierdo, donde están esas barritas, donde aparece la letra de Google Search Console. Vamos a ocupar nuestro puntero láser, permítame. Acá donde aparece esta información, en nuestra página web, nosotros vamos a poder obtener la información. Todo lo que vamos a ver ahora lo vamos a sacar prácticamente aquí de la consola de búsqueda de Google. Aquí vamos a ver cuáles son los resultados de búsqueda. Y nos va a arrojar una pantalla con la siguiente métrica. Podemos ver algo similar a esto. Dice cuánto es el CTR medio, cuál es la posición media. Este CTR es lo que nosotros vamos a conservar para poder exportar, es decir, para poder bajar esa información en el famoso archivo CSV. Y con esto nosotros vamos a hacer un seguimiento para ver cómo va el progreso de nuestro sitio web. Ahora, toda esta información nosotros la podemos ir filtrando, la podemos hacer por fechas. De repente, para nosotros es bien importante, y creo que nuestra compañera, si mal no recuerdo, y si no me disculpa, creo que ella, Milet, nos decía a qué horas había más retención de clientes, había más visitas de los clientes. Entonces decía, mire, fíjese que las personas visitan o acuden a mi página o a nuestro Facebook, de esta hora a esta hora, y X, Y, Z, Día. Para nosotros es bien importante determinar esta información porque debemos de generar más contenidos, mejores contenidos o la información que de acuerdo a lo que nosotros crucemos en los CTR, les va a hacer de mucho interés a nuestros usuarios. Esto es importante que nosotros no lo descuidemos. Por ahí decía, alguien hacía una pregunta, mire, ¿cuántas publicaciones debería estar haciendo yo al día? Bueno, para Facebook dice que no deberíamos estar haciendo más de dos publicaciones diarias en las horas de más práctico. Y en un sitio web, bueno, el sitio web es un poco más estático. No un poco, definitivamente es estático. Entonces yo no puedo estar haciendo muchos cambios en el sitio web o publicando tanta información en el web porque tampoco me va a generar que haya más clic o que las personas se detengan más tiempo solamente porque hay contenido nuevo. Las personas tienen que estar muy bien familiarizadas también con esta información y saber que ahí puede encontrar lo que realmente necesita. Veamos otro de los puntos. Los problemas de cobertura. En algunos casos ya hemos encontrado algunas páginas con ciertos errores que dice error 501 o error 401 por mencionar algunos problemitas que son comunes. En algunos casos estas son inducidas, especialmente cuando yo quiero eliminar alguna publicación que se me fue, dice a veces el webmaster o el diseñador gráfico me dice, mire, fíjense que se me fue. Bueno, hay que eliminar el contenido. Pero ya algunas personas puede ser que hayan ingresado a estas. Entonces aparecen cuando usted redirecciona esta información porque quedan pegadas las URL. Lo de redireccionan y de repente le aparece error 401. La página ya no se encuentra. ¿Sí? Donde los vínculos que estaban indexados a esto de repente desaparecieron. Esto es, digamos, en algunos casos puede ser algo normal, puede ser regular, pero es algo que nosotros debemos de tenerle mucho cuidado porque de lo contrario nosotros no vamos a lograr posicionar la información que pretendemos. Esta información de las páginas que se pierden también nosotros la podemos encontrar en la consola de búsqueda de Google donde vamos a ver el resumen de las páginas que están indexadas y las páginas sin indexar. Con esta información nosotros podemos tener algún tipo de retroalimentación para hacer las correcciones relacionadas a esto. ¿Qué más podemos hablar de esto? En esta captura de pantalla podemos ver los tipos de error, los estados de validaciones y la tendencia y el número de páginas que tienen ese error. Esta información es muy valiosa para nosotros para que podamos verificar si nosotros cometimos un error en indexarla, en posicionarla, o si lo hicimos de una forma deliberada porque esa información ya no se encontraba válida. En algunos casos hay cierta ruptura de URLs. De repente hay algún vínculo que tienen, le voy a poner así, hay una fotografía de un producto. Esa imagen no la tomé yo desde mi equipo, sino que es una imagen que estaba gratuita y yo la utilicé. Puede ser de que haya una reclamación de autor. Con esa información tenemos que tener mucho cuidado. podría ser de que yo la esté direccionando a otra información en alguna red social y el contenido cambió allá. Entonces me puede aparecer que no se ha encontrado la información y eso va a generar una ruptura del vínculo. También existen bloqueos por robots, etcétera. Pero en estos casos nosotros debemos de corregir esta información. Por eso es importante que estemos nosotros monitoreando aún desde diferentes equipos, desde diferentes cuentas, para validar que esa información se encuentra disponible. En algunas ocasiones nosotros lo hacemos desde nuestra computadora y como la computadora ya tiene pegados, así como la cookie ya la tienen pegada, ya la tienen reconocida y tiene también un texto automáticamente mi equipo está generando o completando esa información. La sugerencia es que usted cierre o que abra una pestaña nueva como incógnito, mete la dirección, la digital, y valida que se encuentre el contenido. Repito, a veces nuestro equipo hace de forma predictiva lo que nosotros ya hicimos, queda pegado y lo seguimos viendo, pero cuando lo queremos ver desde otro equipo o de otra cuenta, el contenido ya no aparece. Ahora, hablando de esa parte de la auditoría, el paso número cuatro es auditar el contenido que existe en su sitio web. Esto lo logramos a través de la parte analítica de Google y la auditoría de contenidos es un proceso que me sirve para analizar y obtener oportunidades de mejora. Es muy importante hacerlo porque de esa manera nosotros vamos a mejorar ese rendimiento de esos motores. Recuerde que estamos hablando de una optimización. Esto está relacionado con la parte del rendimiento, la eficacia y la efectividad de la información que yo estoy dejando en la web. Esto me va a ayudar a identificar aquellas páginas que no funcionan bien, por qué no lo hacen y cómo solucionarlo. Entonces aquí podemos ver una serie de enlaces y aparece aquí el porcentaje total de estos 20.000 quienes son los que tienen esa participación. Porcentaje de excepciones, nuevos usuarios. Es decir, la información es tan vasta y tan completa que eso nos va a permitir a nosotros tomar acciones para el alcance de nuestros objetivos. No perdamos de vista eso. Estamos buscando los objetivos y los famosos capítulos. Paso número cinco. Crear los famosos clusters de temas. ¿Qué son los clusters? Son grupos de páginas que están interconectados. Nosotros, cuando estamos haciendo la... Bueno, cuando estamos creando, mejor dicho, una página, hay las famosas palabras claves, los contenidos, la información, que es similar una con la otra. Es como que usted vaya agrupando, imaginémonos que usted tiene dentro de su armario o dentro de su closet, usted va a tener un cajón para calcetines, un cajón para camisetas, un cajón para shorts, un cajón para camisetas. De esa misma forma es como se crean estos clusters, donde la información está interconectada por medio de las páginas en temas que son similares. Esto de la creación de los clusters es bien importante porque le ayuda al motor de búsqueda a entender la jerarquía de su sitio web y validar su autoridad en torno a un tema concreto. Es como cuando nosotros especialmente aquellos que tienen su canal de YouTube puede contestar fácilmente previo a la publicación de un video si el contenido está apto para niños, si es solo para adultos, si está pretendiendo monetizar, si tiene derechos de autor, si lo quiere publicar como novedoso, de esa forma se va generando todo ese algoritmo, o sea, toda esa parte jerarquizada para que el sitio web automáticamente vaya a generar esa información en un diferente alojamiento y no lo tenga que estar haciendo usted. Aquí hay tres componentes para la creación de clusters. La primera que es tener una página que es la columna o la página pilar que está centrada en un tema. Número dos, un grupo de páginas que abarcan sus temas relacionados en mayor profundidad. Y número tres, enlaces internos entre estas páginas, el grupo y la página principal. Para eso nos sirven los famosos clusters. Cuando nosotros conseguimos esos tres elementos, nosotros hacemos una composición de grupo temático. ¿Cómo lo realizamos? Tres pasitos sencillos. Primero, esto aquí usted lo va anotando ahí en un cuadernito. Número uno, ¿cuál es el tema que quiere posicionar? Puede ser el nombre de la empresa, podría ser el producto vaca lechera, el producto estrella, el producto gancho, etcétera. Dos, realice una investigación de las palabras clave. Ya eso, ya lo vimos. ¿Cómo hacemos nosotros esa búsqueda de palabras claves? Como lo que mencionábamos también ayer, ¿cómo es que se relacionan esos famosos hashtag o las famosas menciones? Y tres, vamos a ir agrupando los subtemas que tienen esa intención similar o que son homólogos o que tienen la misma finalidad. Aquí tenemos un pequeño diagramita de cómo se mira a través de este software que se llama Sandbrush. De esa manera nosotros vamos a ir generando, este es el clúster, esta chibolita celeste que usted ve aquí, cómo es que nosotros vamos a generar los hipervínculos, cuáles son los temas, la parte específica de discusión, qué tan largo puede ser el tema, las palabras claves, aquellos que nos generan un alto tráfico, mayor volumen, etcétera. Todo esto relacionado a la parte de los contenidos. Cuando ya tenemos toda esta información, nos quedan tres pasos que he considerado yo que para esta sesión no es tan relevante, especialmente para aquellos que todavía no tenemos un sitio web armado, pues, no es determinante, pero sí es necesario que ustedes conozcan cuál es el procedimiento completo. La primera y ya para el cierre, que es el paso número seis, mejore su search engine optimization en página, o sea, en vivo, ahí en directo, con las cosas que usted está haciendo. Ahí tiene usted que evaluar qué tan relevante es el contenido de lo que usted está haciendo, la información que contiene, que puede ser relevante para las personas que la están buscando, algunas cuestiones que son muy básicas de información, que están relacionadas con las palabras clave, el orden en el que van a aparecer estas palabras, eso lo vamos a hacer nosotros a través de encabezados específicos que se encuentran resaltados, para nosotros, bueno, no nosotros, pero, porque esto, las personas que diseñan los sitios web son los encargados de parametrizar los famosos botones, los encabezados, los headers, los footers, que era la parte que sale arriba, la encabezada, los footers, son los que están en el pie, ellos son los encargados de parametrizar esa información, obviamente, con los insumos que nosotros le demos, y es importante acá tomar en consideración la experiencia que tienen estos diseñadores o los webmasters, porque de repente hay gente que hace páginas web que pueden ser como que muy baratas, sencillas, funcionales, y hasta le entregan a uno el tutorial y cómo entrar y cómo hacer los cambios, si ya tenemos algún tipo de experiencia y no tenemos el temor a la frustración por equivocarnos, agarre usted también esa parte, pero si tiene usted cierto temor, mejor déjeselo a los expertos. El paso número siete, encuentre y solucione problemas de SEO técnico, con toda la información que ya vimos y con algunas herramientas gratuitas que nos proporciona Google, nosotros podemos corregir algunos de los problemas, como el que mencionamos ahora en esta clase. Y número ocho, trabaja usted con su página desconectada, o sea, trabaja mejorando el SEO con la página desconectada, a veces nosotros lo utilizamos como modos beta o modos de prueba para ver que también está funcionando o no el sitio. Esta información normalmente no va a publicarse, sino que nosotros tenemos una información ahí que nos sirve para previsualizar lo que van a ver nuestros clientes o lo que va a ver el público más adelante. Ya cuando nosotros estamos seguros trabajando en estas pruebas o en estas versiones beta, nosotros pues ya podemos cargar los contenidos y tener menos probabilidades de que vayamos a fallar en los mismos. Como les decía, una información que es de llevarla a la práctica, no solamente hace falta quedarse con estos contenidos, pero ya ustedes con esto ya tienen bastante información y cuando corresponda conversar con los diseñadores, ustedes tienen una idea más clara de lo que realmente se necesita y ahora me voy a pasar yo a la información, perdón, a la parte de la clase relacionada con solamente déjame llegar a esta presentación ya directamente con las redes sociales, yo creo que esta, bueno, no creo, estoy seguro que esta es la información como que la más esperada porque es ahí donde nosotros explotamos nuestro talento, somos una generación que ha crecido más, yo me incluyo, como que fuera el gran joven, pero no importa, es una, es donde se encuentra la mayor cantidad de personas, pero eso sí, hago énfasis, tener un sitio web es necesario, darle el mantenimiento, darle el sostenimiento, hacer las pruebas, que eso lo redireccione con los diferentes, con las diferentes redes sociales, es básico, así que no lo va a dejar usted como que, fíjese que eso a mí no mucho me interesa, o lo voy a dejar para más adelantito, tal vez si me sobran un par de billetes, de las ganancias dicembrinas, le vamos a meter un poco de plata a eso, porque ahí es donde está la mayor riqueza de los SEO, con esto pues tampoco le estoy diciendo de que no se puede hacer con redes sociales, por supuesto que sí, pero una página web definitivamente contiene mayor riqueza de contenido para que usted pueda llegar a una mayor cantidad de clientes, inclusive cuando nosotros estamos haciendo nuestras páginas de Facebook o estamos creando o nos identificamos como negocio, como página, normalmente nos está solicitando que tengamos un sitio web y que lo coloquemos porque es ahí a donde se va a trasladar la mayor cantidad de información para los motores de búsqueda cuando nosotros googleamos alguna información y ese cliente solamente está en Facebook le va apareciendo por allá bien abajo no le aparece dentro de la primera búsqueda entonces seguimos con esta parte de las métricas y lo vamos a dividir en dos partes métricas relacionadas a las redes sociales y mañana para el cierre de la semana vamos a abordar ya directamente la parte del email marketing es decir el mercadeo directo por medio del correo electrónico usted dirá no mire eso el correo electrónico ya no no funciona nosotros hemos probado y de 50 correos que mandamos uno me contesta por poner un ejemplo el email marketing también es necesario manejarlo y tiene mucho que ver con el sitio web las palabras y los nombres con los cuales nosotros nos identificamos en estas formas tradicionales que fueron las primeras de la web punto pero que funcionaron como los pioneros o los primeros pasos que se daban a nivel del marketing digital voy a arrancar con este video hola bienvenido a la lección número 2 del curso social media marketing en redes sociales quiero iniciar esta lección haciéndote una pregunta ¿en cuántas redes sociales tienes una cuenta personal? es decir tú como usuario ¿en cuántas redes sociales interactúas en una en dos en tres o más? déjame decirte que ninguno nos escapamos de las redes sociales y sí todas las personas están en al menos una red social ¿no crees que es fundamental para tu negocio tener presencia en estas redes por ello hoy quiero hablarte sobre la integración de las redes sociales en tu estrategia de marketing digital antes de iniciar quiero que revisemos estas cifras de datos aproximadamente en las redes sociales existen 2.500 millones de usuarios activos y cada año crece un 9.7% en promedio y tan solo en facebook existen más de 40 millones de negocios activos estos números nos dan un dato muy importante el cual es que anteriormente para poder llegar a la mente de tus consumidores debías invertir miles de dólares para anunciarte en radio televisión o prensa pero hoy en día gracias a las redes sociales impactar a las personas es posible con tan solo 5 dólares las redes sociales son el medio correcto para crear comunidades afines a tu marca o productos a través de ellas puedes llevarle a tus prospectos contenido servicios productos etc aquí aquí te doy cuatro aspectos fundamentales que puedes lograr gracias a la buena integración de las redes sociales en tu estrategia de marketing número uno atracción de tráfico calificado hacia tu sitio web número dos crear lazos o vínculos con tu audiencia número tres posicionarte como referente en un nicho de mercado y número cuatro alcanzar los objetivos de negocio de tu empresa es muy importante que sepas que las redes sociales solamente son el canal para lograr que esto ocurra no son el lugar donde esto debe ocurrir sino que son solamente el medio para lograr tus objetivos ya sean estos incrementar tus prospectos mejorar tu reputación como marca o tu marca personal mejorar las ventas en tus productos o servicios o cualquiera que selección encontrarás abajo un episodio de mi podcast imperio de emprendedores en el cual te hablo sobre qué es la marca personal y cómo mejorarla en la era digital en la que vivimos así que escúchalo te invito a que te suscribas a este podcast para que puedas seguir aprendiendo sobre el mundo del marketing digital y del emprendimiento mientras vas en tu auto o haces ejercicios o simplemente mientras caminas tendrás un episodio nuevo cada martes sobre emprendimiento y marketing digital ahora te daré cinco pasos a seguir para establecer una efectiva integración de social media en tu estrategia de marketing primero definición de objetivos segundo establecer la estrategia tercero definir las acciones cuarto elegir los canales y quinto medir la efectividad de dicha estrategia empecemos primero objetivos cuando hablamos de la definición de tus objetivos nos referimos a los objetivos de tu negocio recuerda que la estrategia social media al igual que la de mercadeo digital deben ir alineadas a los objetivos del negocio pues simplemente aportamos a estos objetivos dentro de la estructura así que los objetivos son el a donde queremos llegar veamos un ejemplo los objetivos del negocio pueden ser incrementar las ventas mejorar el branding o reputación de la marca captar nuevos clientes reducir los costos entre otros así que los objetivos de tu estrategia en redes sociales deben alinearse con esto por ejemplo si el objetivo del negocio fuera aumentar las ventas el objetivo de tu plan en redes sociales puede ser aumentar la frecuencia de compras o incentivar a la comunidad a conocer los productos del catálogo en el sitio web o si fuera esto el caso de e-commerce también podría ser crear la necesidad de tus productos en los prospectos número 2 establecer la estrategia el camino hacia los objetivos recuerdas que en el curso anterior mencionamos que objetivos son el qué y estrategia es el cómo bueno llegó el momento de ponerla en práctica la estrategia nos sirve para crear un plan y llegar hacia los objetivos es decir son el camino en el mapa hacia el tesoro y cada objetivo puede tener una estrategia distinta al resto de objetivos por ejemplo tomando el mismo ejemplo de incrementar las ventas la estrategia puede ser crear una estrategia de precios frente a la competencia o una estrategia de atracción con influencers del sector o podría ser una estrategia de captación de leads o registros para enviarles información con los productos o descuentos tercero llegó la hora de tomar acción esta es la parte práctica de nuestra integración pues es momento de llevar a cabo cada una de las acciones que nos pondrán más cerca de los objetivos aquí debemos definir a detalle lo que realizaremos las campañas de forma concreta y organizada en calendario continuando con el ejemplo de incrementar las ventas las acciones de promoción pueden llevar los siguientes puntos ofertas exclusivas para productos que tengan un mayor retorno de inversión o bien cupones de descuentos para productos también podría ser campañas publicitarias a distintos targets o audiencias segmentadas cuarto elección de que quieres lograr cómo lograrlo y cuándo hacerlo debemos elegir en dónde lo haremos para eso debemos definir cuáles son las comunidades sociales en las cuales se mueve tu público objetivo esto para invertir nuestros esfuerzos en plataformas que sí nos funcionan para ello debes conocer a tu público objetivo primero en el curso anterior aprendimos cómo hacerlo recuerdas para elegirlas debes tomar en cuenta tres aspectos fundamentales primero quién es tu cliente y qué red utiliza segundo los objetivos y las acciones que ya has definido anteriormente tercero las características de tus productos o servicios es importante que conozcas lo que estás tratando de vender esto es para conocer si realmente estos productos solucionan un problema en tu audiencia respecto a elegir la plataforma en la lección anterior vimos que no todas las plataformas tienen la misma audiencia es importante que conozcas a tu buyer persona si aún no lo conoces te recomiendo que veas el curso anterior donde hablamos acerca de la audiencia y cómo conocer a tu buyer persona y quinto medición de la estrategia ahora que ya todo está en marcha es importante que midas el alcance de tu integración en la estrategia y así miras el grado de alcance que están obteniendo tus acciones si estás teniendo éxito o no esto lo lograrás definiendo los KPIs que te serán útiles para lograrlo abajo del video te dejaré el link de la lección que hablamos sobre medición y control de la estrategia digital y de esta forma logras controlarlo medirlo y optimizarlo soy Carlos Aron Moreno te pido que dejes tus comentarios al final de la lección dime qué te pareció lo que aprendiste hoy y cómo lo pondrás en práctica recuerda suscribirte al podcast y seguirme en mis redes sociales para finalizar nunca lo olvides querido emprendedor tú eres lo que haces y no lo que dices que harás hasta luego dejamos por supuesto los créditos para el creador del video sigo con la información que viene a recordarnos rescato algo en lo que siempre voy a hacer yo énfasis tenga usted definido previamente cuál es el plan si usted no tiene plan vamos a estar hablando en el aire qué es lo que realmente yo quiero hacer si mire yo lo que quiero publicar pero a quién lo va a publicar qué va a publicar cómo lo va a publicar debemos de tener ya toda esta información para que más adelante estas métricas que empezamos nosotros a definir a partir de este momento sean un valioso insumo sino hablamos por gusto quiere decir de que este va a ser como nuestro reporte de calificaciones cuánto yo obtuve porque es una forma en la que yo estoy midiendo el esfuerzo de un conjunto de acciones que fueron diseñadas a las cuales yo me anticipé y que esperaba un resultado entonces estas métricas de redes sociales nos sirven a nosotros para dar seguimiento a los objetivos que tenemos dentro de la organización o dentro de la empresa puede ser de que nosotros queremos anunciar la llegada de un producto puede ser de que nosotros querramos mejorar la conciencia de la marca puede ser de que nosotros necesitamos conocer el nivel de satisfacción de los clientes y si usted fue bastante cuidadoso con el video que le proyecté una de las uno de los pilares fundamentales es que toda esta información de redes sociales está amarrada directamente al sitio web por eso no debemos de obviar de que los sitios web siguen jugando un papel importante en el marketing digital para cada objetivo que nosotros tenemos como empresa debe de existir alguna métrica que esté asociada para ver si se está cumpliendo o no estos objetivos quisiera comentarles así a grandes rasgos pero se lo voy a dejar nada más como una tarea para que usted sea un poquito más curioso hay una estrategia que nos permite identificar y definir los famosos KPIs y estos están denominados por su acrónimo o por sus siglas en inglés como OKR que se llama Objectives Key Results OKR los OKR es una estrategia para poder comprobar el qué y el cómo voy a lograr esos famosos KPIs esto no me lo pide acá pero se lo dejo yo como un valor agregado hay muchas estrategias pero cuando nosotros estamos en esta área de marketing digital yo me atrevo a decir de que la mayoría queremos un resultado para allá yo quiero que esto me funcione ya yo ya saqué este curso de marketing digital y yo mañana quiero estar publicando y quiero dar ese bombazo allá afuera entonces para esto le doy yo también algunas metodologías que son un poquito más fáciles no hay nada fácil si fuera fácil todos lo hiciéramos pero hay una estrategia que se llama OKR los Objectives Key Results ya vamos a ver si les consigo un video corto para ponérselos en el saludo de buenos días en el grupo de WhatsApp entonces toda esta información que está relacionado con el alcance de mis objetivos y de los promotos KPI nos van a servir a nosotros para poder ver cuál es el progreso que tiene mi campaña con el equipo que está trabajando conmigo bueno si solo soy yo pues el equipo soy yo yo me voy a rendir cuenta yo solo si yo conozco que hay emprendedores que así son no es de que yo no tengo que darle cuenta a nadie siéntese a ver eso dedíquenle un tiempo estructura un tiempo para ver cuál ha sido el progreso de esa campaña y hay un detalle bien importante las famosas partes interesadas a las partes interesadas las podemos dividir en las partes internas y las partes externas aquí pueden haber clientes pueden haber consumidores y pueden ver pueden existir también otros que se pueden ver afectados indirectamente con la campaña supongamos que usted empieza a realizar o aceptar trámites o transacciones económicas con el uso de los bitcoins cuando usted coloca no como banner no como fotografía en el post porque esa es una imagen plana que no la puede leer el algoritmo si usted le coloca por ejemplo en la descripción del post pone una imagen donde usted está vendiendo una cartera por decir algo pero fuera de la imagen en la descripción usted coloca puedes adquirir esta imagen haciendo clic aquí aceptamos bitcoin en el momento que utilizó usted esa palabra bitcoin está generando tráfico también para todos aquellos negocios que tienen esa palabra relacionada entonces ahí interviene una parte interesada que indirectamente se puede ver beneficiada con la transacción que usted realiza a eso nos referimos con la parte del progreso de la campaña también estas métricas son indispensables voy en el número dos para exhibir el valor de tu trabajo yo siempre he dicho que la presentación lo dice todo o dice mucho por ahí ha tenido una persona de hace muchos años que ya falleció que decía a ti como te ven así te tratan entonces si nosotros vamos a ir a una fiesta nos vamos a poner nuestro mejor atuendo si nosotros vamos a ir a una entrevista nos vamos a vestir de una manera diferente a como lo podemos hacer habitualmente y a veces me preguntan a mí eso mire yo voy a trabajar de motorista y tengo que llegar de saco y corbata pues de preferencia sí porque es tu carta de presentación entonces para nosotros el exhibir un producto en poner una fotografía y por favor la ortografía mis estimados y estimadas y se los digo con todo el respeto del mundo y con todo el cariño la ortografía es determinante para un impacto en la exhibición de su trabajo algunos posts que se ven por ahí con garrafales errores de ortografía y eso limita también los parámetros de búsqueda afecta también esas keywords o esas palabras claves al momento que nosotros estamos buscando y dice por supuesto mucho de la calidad de la persona que está publicando número 3 las métricas le sirven para detectar aquellos puntos débiles de su estrategia y que deben de ser modificables aquí hablamos de retocar nosotros como emprendedores como personas o como empleados de una empresa debemos de manejar siempre un diagnóstico de nuestras fortalezas de nuestras oportunidades de nuestras debilidades y de nuestras amenazas a lo que le conocemos comúnmente como el foda cuando nosotros comprendemos los puntos débiles nosotros podemos trabajar en ellos para potencializarlos y llevarlos más adelante a convertirlos en una oportunidad recuerde que la debilidad que tenemos es un área de mejora esto no es para que nos echemos nosotros a llorar y decir yo soy un por de más yo no sirvo para nada que cruel es la vida no esto nos sirve a nosotros para que podamos implementar estrategias específicas y salir de esta debilidad ustedes van para decir sí pero es que miren no somos perfectos sí pero aquí estamos hablando de redes sociales y nosotros debemos de buscar esa parte débil para poderla mejorar número cuatro por supuesto no son las únicas pero aquí las menciono estar al tanto de la percepción del público le está gustando lo que está viendo a las personas no le está gustando estoy llegando a la audiencia correcta o no para eso me sirven las métricas aquí tenemos como un mapita así bien sencillo me gusta presentar algunas imágenes que sean así claras para que usted no la olvide cuando hablamos nosotros de la parte de la conciencia nosotros podemos generar impresiones podemos ver el aumento de seguidores en nuestra página podemos ver que de repente alguien nos menciona cuando la ponen mira Chele lo que andaba buscando y ahí ha taggeado o ha hecho mención arroba Chele entonces ellos ya saben en la cuenta de quién se refieren de repente me dan un me gusta un no me gusta mire todas las impresiones son favorables en el sentido de que causó algo en la persona que lo vio pero cuando usted no tiene ningún tipo de impresiones como que haya pasado sin pena ni gloria la participación se refiere a la cantidad de veces que se comparte tu contenido los comentarios y los clics similar al CTR de hecho aquí vamos a ver nosotros una parte de CTR las conversiones aquí están los famosos clics que son las tasas de clics la tasa de conversión y el tráfico que esto lo vamos a estar desarrollando mañana para poder ver más con detalle todos estos factores que van a ser indispensables para nuestras actividades de monitoreo recuerde que la parte de la métrica son actividades de monitoreo necesarias para que nosotros podamos redireccionar la campaña para que nosotros podamos aumentar el impacto cuando ya generamos imágenes generamos contenidos que captó mayor la atención nosotros podemos identificar que con este público que yo ya tengo cautivo estoy generando buenas impresiones los estoy atrayendo nosotros podemos ver ahí cuál es el tráfico cuál es la hora en la cual se dan estas publicaciones no quisiera compartir yo el mío por cuestiones de de ética pues estamos trabajando con una empresa pero sí les invito que si alguno de ustedes lo tiene disponible el día de mañana que podamos compartir las pantallas para ver en vivo cómo se da esto si no pues con el permiso de allá voy a tramitarlo para ver si lo podemos hacer así que nos vamos a quedar hasta aquí continuamos mañana con este interesante tema y deseándoles por supuesto que pasen una feliz noche que se cuiden mucho que descansen que le den pensamiento también a todas esas actividades qué es lo que estoy haciendo qué es lo que quiero ser hacia dónde voy a llegar y cuál es el plazo también que yo me estoy dando para poder generar toda esta información que me lleve a conseguir más personas recuerde que mientras más personas consiga usted que le sigan aumenta la posibilidad de tener mayores clientes a su marca su producto a su servicio así que muchísimas gracias y será hasta mañana pasen feliz noche chau